El Partido Popular ha conquistado la alcaldía de la capital albaceteña. Con más de 16.000 votos de diferencia, el equipo liderado por Carmen Bayot gobernará la ciudad bajo la mayoría absoluta que le han concedido los albaceteños. Así, el ayuntamiento estará constituido por 16 concejales del Partido Popular, 10 del Partido Socialista y uno de Izquierda Unida, que no han conseguido alzarse con el apoyo que esperaban en estas elecciones. Una emocionada e ilusionada Carmen Bayot ha querido agradecer a los ciudadanos el apoyo y la confianza depositada en su partido. Gracias, Albacete. Muchas gracias, Albacete, por confiar en el Partido Popular. No os vamos a defraudar. Gobernaremos por y para vosotros y con vosotros. Asimismo, Bayot ha señalado que la primera prioridad de su gobierno será frenar el continuo goteo de parados que en Albacete ascienden ya a las 18.000 personas. Siendo la única capital de provincia que carece de presupuesto y con unos datos económicos alarmantes, Bayot ha prometido una gestión seria y austera. Lo primero, por supuesto, conocer cuáles son los datos reales del ayuntamiento. Desde luego, como les he venido diciendo, y lo vamos a cumplir, establecer unas prioridades cuando lo sepamos, hacer un plan de saneamiento para garantizar y digo garantizar las políticas sociales, garantizar los servicios públicos, pagar lo que debemos. Sorprendida con los resultados, Carmen Bayot ha reconocido no esperar el concejal número 16, pero sí el reconocimiento de la ciudadanía a la labor desarrollada por su partido durante estos cuatro años. Personalmente confiábamos en que íbamos a ganar, pero el resultado, pues si le digo que nos ha sorprendido el 16, pues sí, se lo tengo que decir que nos ha sorprendido. Una victoria arrasadora del Partido Popular que ha conquistado también la Diputación Provincial con 14 diputados del Partido Popular frente a 11 del Partido Socialista. Un hecho histórico que se repite también en la Junta de Comunidades donde el Partido Popular ha puesto fin a 30 años de gobierno socialista. Esto nunca había pasado en la historia y, por tanto, Albacete está siendo un pilar fundamental para haber aupado y conseguir y consolidar, como ya se ha reconocido públicamente, que María Dolores de Cospedal, albaceteña, es la próxima presidenta de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, además, se va a escribir con las letras de Albacete. Vamos a estar ahí trabajando y Carmen Bayó y un servidor con Cospedal vamos a luchar para que Albacete recupere la renta por habitante que merece y que los niveles de paro vayan decreciendo porque nuestra prioridad es el empleo. Ante los resultados, donde el mapa de España se ha teñido prácticamente de azul, Marina ha señalado que Zapatero ha recibido el mayor varapalo electoral de su historia, por lo que se verá obligado a convocar elecciones anticipadas.